¿Cómo les va gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal con noticias y en este caso tenemos dos cortitas pero más que interesantes con una película que aparentemente no iba a llegar a los cines pero ahora se dice todo lo contrario y una actriz que ha mezclado todo de mil maneras. ¡Comenzamos! Debido a todo el tema de la pandemia que está atravesando al mundo, varias películas, como ya les comenté en pasados videos, han optado por pasar de sus estrenos en los cines para llegar directamente al mercado doméstico de manera digital. Como todos sabemos esta situación es completamente nueva así que no se sabe hasta cuándo podría durar, por ello hay que pensar de aquí a largo plazo por las dudas. Es así como nos encontramos con Wonder Woman 84, la secuela de la película de 2017 nuevamente protagonizada por Gal Gadot y con Patty Jenkins dirigiendo detrás de cámaras. Este film tenía fecha para estrenarse en el mes de junio pero debido a lo que les decía que no sabemos qué puede pasar a futuro, se planteó la duda de que esa premiere no se termine dando en los cines sino que Warner Brothers lance la película directamente al mercado doméstico. Varios medios en las últimas horas recogieron este rumor de un sitio en particular dándolo como cierto pero hace escasas horas la misma Warner Brothers ha salido a comentar que no es así, sino que tienen en la mente estrenar como ya tenían pautado en los cines de todo el mundo Wonder Woman 84 el próximo 4 de junio. De igual manera esto es un día a día así que hay que estar atentos a los anuncios. Y ya que hablamos de la pandemia, en esta semana la actriz Evangeline Lilly, que muchos la conocerán por formar parte del MCU como Avispa o Wasp como más les guste, utilizó su cuenta de Instagram para publicar unas imágenes de lo que aparentaba ser una tarde normal para ella tomando el té. Hasta ahí nada raro, pero esas imágenes que compartió venían acompañadas del siguiente mensaje. Acabo de dejar a mis hijos en el campamento de gimnasia, se lavaron las manos antes de irse y están jugando y riendo. Para entonces cerrar con el hashtag lo de siempre o lo normal. Inmediatamente varios salieron a preguntarle si no estaba en cuarentena o resguardada, como casi todos los gobiernos del mundo están pidiendo diariamente para no propagar el virus, a lo que ella contestó con unos mensajes que generaron la gran polémica. Tengo dos chicos jóvenes, algunos valoran su vida ante la libertad, algunos valoran la libertad por sobre sus vidas, todos hacemos nuestras elecciones. Y siguió, es desconcertante, vamos a estar atentos en este momento y amables, atentos y amables, vigilando de cerca a nuestros líderes, asegurándonos de que no abusen en este momento, de que roben más libertades y obtener más poder. Es decir que ella directamente ve esto como una oportunidad de los gobiernos del mundo para tomar control por sobre las libertades, porque sí, de la población, como si no hubiese una pandemia que está matando a gente en todo el mundo y por ello se tomaron las decisiones que vinieron a raíz de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero si eso no fuera poco, la actriz cerró con un siempre en época de elecciones pasa algo. Para quienes no lo sepan, este año se producen las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y por estos mensajes Lilly deja en claro que todo esto es culpa del gobierno estadounidense, de Trump, de su gabinete y de todo lo que a ella se le ocurra. Creo yo que todos tenemos una Evangeline Lilly, hombre o mujer, cerca a nuestro que piensa parecido o que directamente no le importa nada más que su propio bien. Lo cual está bien que sea así, pero una cosa es que lo diga nuestro vecino que tiene dos seguidores en Instagram y otra cosa es una actriz que solamente contando Instagram supera los dos millones de seguidores y que eso hay que multiplicarlo por los distintos medios que replicamos sus dichos. Hay que tener cuidado con lo que se dice y más en estos tiempos. ¿No quiere seguir la cuarentena? No hay problema alguno. El gobierno de su lugar, de su país, sabrá ponerle una multa donde le afecte bastante la billetera. Eso seguro. Pero no hace falta en momentos como este que al tiempo de hacer este video ya hay confirmadas más de 11.000 muertes superando el 4% de los infectados, lo cual es muchísimo para esta pandemia. Hay que ser conscientes si no llamarse a silencio. Tampoco es que se le está obligando a hacer videos concientizando, como han hecho Gal Gadot, entre otras figuras, pero si no, llamarse a silencio, repito. Como dato, Lilly tiene actualmente contrato con Disney ya que está anunciada una Antriman 3 donde ella va a repetir su rol como avispa. Pero no creo que la casa de ratón deje pasar estas declaraciones así sin más. Les quiero agradecer por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame tu like y tu comentario. Como también no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que salga un nuevo video. Desde ya, mil gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!